Vecina, ya devuélvame mi lavadora, por favor. Yo no se la voy a devolver porque yo voy a lavar. Usted no ve, vecina. Dios mío, vecina, pero usted se llevó a la lavadora hace dos semanas. Si tú no ibas a lavar ahí, ya no vas a lavar, así que démela, venga. Yo lavé hace dos semanas, pero ya toda esa ropa se ensució. Además, como la lavadora es suya, no veo problema. Pero la lavadora es mía, por lo tanto, yo necesito utilizarla ya. Tengo esa ropa acumulada de hace dos semanas y necesito lavar. Por favor, ya deme mi lavadora, venga. No, yo no se la voy a devolver. Suéltela. No, no, yo... Démela, ya. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y ese show? Amor, la vecina que vino a llevarse la lavadora me la quiere quitar después que me la presta. Guau, vecina, pero usted no tiene educación. ¿Y esa vaina? Usted viene a quitarle algo que usted le prestó a ella. Pero, Dios mío, ustedes son dos desconsiderados porque ustedes tienen dos semanas con la lavadora y yo no puedo lavar en mi lavadora. Amor, es que ella no entiende que la lavadora es de ella. Mira, nosotros no tenemos y por lo mismo tanto, cuando terminemos y nos cansemos de lavarse, la devolvemos, pero ella no puede ser. Claro, y esa ropa está sucia, hay que lavarla. Por favor, vecina, mire, váyase para evitar problemas. ¿Es en serio? Sí, sí, la ve a mano o espérese a que terminemos de utilizarla. Por favor, váyase. Luego se la entregamos cuando nos cansemos de ella. Dios mío, yo no puedo creer que ustedes tengan esa mentalidad. Esa lavadora es mía. Bueno, yo lo siento. Adiós, adiós, adiós. Vaya bien y no regrese. Por fin, amor. Gracias a Dios. Por poco se lleva la lavadora si no hubiese estado aquí. Sí, pero no es un gaso, amor. Sigue lavando. Sí, amor, y tu madre, ya te pasó el café. Yo vi que pasó por ahí ahora. Sí, ya, yo voy el café. Ah, está bien. Voy a seguir. Sí, ya no hay frío. Amón. Dígame. ¿Por qué tú estás así? ¿Y la lavadora? Oh, yo fui a quitársela a la vecina, pero ella no me la devolvió. Incluso hasta forcejeamos con la lavadora. Pero lamentablemente salió su esposo. ¿Pero cómo así que no te devolvieron la lavadora? Si la lavadora es de nosotros. Así mismo, porque ellos estaban lavando hoy también. Tienen dos semanas con la lavadora y no me la quieren devolver. Pero yo tengo una rumba de ropa allá atrás, que yo no sé cómo es que la voy a lavar. Amor, te voy a decir algo. A mí no me gusta para nada que tú desprete lo que yo te compro a ti con mucho esfuerzo. Porque mira ahora, tenemos un montón de ropa y ellos dicen que no van a dar la lavadora y eso. Lo que pasa es, amor, que ella vino, tú sabes, muy afligida porque no tenía cómo lavar y eso. Y yo la vi mal y por eso se la presté. Pero entonces ahora quiere abusar de la confianza. Entonces ellos, los dos te dijeron a ti que no te iban a dar la lavadora. Porque yo podía hablar con ella, tú sabes, y quitársela a ella. Pero entonces salió el esposo y ellos no podían medir fuerzas, hasta se me botaron de la casa. De verdad, él te botó de la casa. Así mismo. Sabes, con ella yo no puedo hablar porque ella es hembra, pero con él yo puedo hablar de tú a tú porque él y yo somos dos hombres y yo voy para allá a hablar con él. No, 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 no busque problema. ¿Que no busque problema? Sí. Ahora mismo tiene que escucharme a él. Dios mío, ahora mi esposo va a ir tan enojado para allá. Ojalá no salme un problema. Larisa compró una lavadora. Ay, no, vecina, eso quisiera yo. Pero esa lavadora es de la vecina Julieta. Pero ese día que yo vi esa lavadora aquí. Sí, yo la busqué hace dos semanas. Ah, pero usted la buscó prestada para lavar. Sí, ella me la prestó con todo el amor del mundo. Yo no pienso devolverse ahora porque la estoy utilizando. Amor, voy a salir, oíste. Está bien, ve con Dios. No dure mucho, por favor. No, no, la vecina. Hola, vecino, ¿cómo está? Todo bien. Qué bueno. Bueno, que en su casa nos vemos. Está bien, gracias. Yo pensándolo bien, entonces usted busco la lavadora hace dos semanas. Sí, vecina, todavía yo no se le he devuelto porque como ensucié más ropa y ahora la voy a lavar toda. Pero no importa, tal vez si más tarde estoy de humor, tal vez se la devuelva a la vecina. Pero vecina, yo pensándolo bien, así mismo como usted necesita lavar su ropa, yo me imagino que también ella necesita lavar la de ella. Sí. ¿Por qué usted después que no termine de lavar la ropa no le devuelve la lavadora? Es que no sé, porque es que como la lavadora es de ella, su lavadora le va a quedar siempre, pero como yo no tengo y es prestada, tengo que aprovechar y por eso yo no se le he devuelto todavía. Sí, vecina, pero usted me dijo que hace dos semanas tiene la lavadora, entonces yo me imagino que ella tiene ropa sucia y de nada está lavando hasta manos. Bueno, bueno, ya que se resuelva como ella pueda hasta que yo termine de utilizarla, porque es que yo no tengo lavadora, ella tiene que pensar en eso. Bueno, es mi consejo, yo lo que le digo, después ya que usted termine de lavar esa ropa, devuélvasela, pero no le quito más tiempo, nos vemos. Está bien, adiós vecina. Madre, si ella cree que yo se la voy a devolver, está muy equivocada, no le voy a dar nada a la vecina Julieta todavía, o por lo menos no hasta que yo esté de humor. Además, si yo se la devuelvo y la necesito de nuevo, ella no me la va a prestar, yo voy a aprovechar ahora. ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¡Ay, hermano! Dígame a ver, hermano, ahí el cuñado, ¿no se encuentra ahí? ¡Ay, no, hermano, no está aquí! ¿Por qué? Él fue donde la vecina. ¿A la vecina qué? Mira, yo le presté mi lavadora a la vecina, entonces fui esta mañana a buscarla, porque la necesito, tengo dos semanas sin lavar, y cuando fui, la vecina me salió con que no, con que ya no ha lavado, y que ya necesita la lavadora. Es que esa lavadora no es, ella tiene que buscar su lavadora cuando usted le parezca, y cuando a usted le dé sus ganas, porque esas lavadoras no son de ninguno de los dos. Por eso es lo que digo, yo fui a buscarla y me dijo que no, que la necesitaba, y esto y lo otro, entonces yo le dije que me la diera y hasta forcejeamos ella y yo, porque tú sabes que de mujer a mujer eso no es nada, pero entonces salió su esposo, y me dijo hasta que me fuera de la casa, que yo era una desconsiderada, porque la lavadora es mía y él se me va a quedar a mí, entonces yo necesito mi lavadora. Ahora, ¿qué pasa? Yo le comento eso a mi esposo, y él sale de aquí súper enojado, y fue a donde anda el vecino para pelear con él, porque la lavadora realmente, eso es un abuso que ellos están haciendo, pero yo no quería que mi esposo saliera así, porque es un peligro, tú sabes que cuando él se enoja no piensa. Por eso es que los problemas nunca se acaban entre la gente, porque es una falta de respeto, usted con mucha necesidad de lavar su ropa en su lavadora, va a buscar su lavadora, entonces ellos se enojan, que no quieren devolver su lavadora. Así mismo, ahí tengo yo una rumba de ropa de dos semanas sin lavar. Tú sabes lo que es eso, pero tranquila que no va a pasar nada. Sí, mira, hermano, por favor, ve a ver, porque realmente no quisiera que pasara nada, tú sabes que mi esposo se enoja de mala forma, y no quisiera que pasara nada. Déjeme eso a mí, déjeme eso a mí, yo voy a resolver. Ay, Dios mío, ojalá mi hermano pueda llegar a tiempo y no pase nada mal. ¡Felipe! A ti te quería encontrar. ¿Qué pasó, Carlos? Mi esposa fue a tu casa a buscar la lavadora, y tú le echaste, y esa falta de respeto que tú tienes. Porque esa es mi casa, y en mi casa el quemando soy yo, y no quería ese escándalo, esa bulla que está haciendo tu esposa por una lavadora. Pero oye, la lavadora es mía, que yo se la compré a mi esposa. ¿Y? Nosotros se la vamos a devolver, pero cuando nos dé la gana, no como ustedes le digan. Y esa falta de respeto, ladrón. ¿Ah, usted me dejó de ladrón? Sí, tú lo que eres, ladrón. No, pero tirele, venga. Yo le voy a enseñar a usted a respetarme a mi esposa. Ey, 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 ey. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, cuñado, no le da gusto a personas como esa. Oye, venga, vámonos, venga. Te salvaste con tu cuñado, te me enseñaste a respetarme. Te salvaste tú porque mi cuñado se me llevó. No te preocupes, yo nos vemos solos. No te preocupes. Cuando lo vea solo, le voy a enseñar a respetarme. Ese fresco, hasta me voy a devolver. Hasta pique cogí ya. Que no venga acá, cuñado, las cosas se piensan. Dígame, ¿y cómo usted se pone a discutir con ese hombre? ¿Usted no le ve el tamaño a ese hombre, le captura a ese hombre y los brazos? ¿A usted le iban a la vez más a usted, cuñado? La intención mía no era pelea con ese hombre. Pero él se me cuadró y tú sabes que yo no me quedo atrás, ¿y qué? ¿Por qué me hable duro un hombre? Pero yo sé, pero la cosa sé, usted tiene que pensarla y analizarla porque hoy en día el mundo está difícil, ¿me entiende? Usted no puede pelear por lo suyo porque si usted agarra a ese caballero y lo denuncia allí, ¿a dónde la policía? Allí usted va a conseguir lo suyo porque lo suyo es suyo. Sí, pero es que usted vio que él me amagó y cuando a mí mi mamá haga, mira, yo no me controlo, Míreme, si yo no llego en ese instante, si yo no llego en ese instante y no aparezco, ay, ay Dios mío, cuñado, es que cuñado, póngase en mi lugar, que usted le dé la confianza a alguien y le preste algo y no se lo devuelvan. yo lo entiendo, cuñado, pero es que usted no puede pelear por una lavadora y mala lavadora siendo suya, cuñado. Dios mío, tiene la razón usted. Por eso fue que yo fui donde mi hermana buscándolo y ella me dijo que usted salió enojado y me dijo a mí que le hiciera el favor de encontrarlo a usted y llevarlo allá a la casa. Sí. Entonces míreme, venga. No, 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 cuñado. Venga, venga. Suélteme, cuñado, yo voy, ya yo no voy a pelear. Usted no va a pelear, pero míreme, venga, que su hermana me dijo que lo lleve allá a la casa, oye, y esa es mi responsabilidad. Amor, pero, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú llegas así y ni me saludas? Que me encontré, Carlos, en el camino, hablando cosas que no son, diciendo que yo le hablé mal a su esposa y tú sabes que no fue así. Yo le dije que se vaya a la casa para evitar problemas, eso fue lo que yo le dije. Pero claro, tú nunca le has hablado mal a Julieta, yo no entiendo por qué él dice esas cosas. Mira, casi mente, casi mente peleamos, o sea, ese guapo y su cuñado, si no, mira. Amor, no, no le hagas caso, tú tienes que guardar la calma, esas cosas no están bien, no le hagas caso, que ellos están así quizás por la lavadora, pero no se la vamos a devolver. Eso es lo que me duele a mí, por una simple lavadora, mira cómo está alterado, diciendo cosas que no son. Claro, esa lavadora es de ahí, si ellos están desesperados, entonces que compren otra. Exactamente, eso es lo que tienen que hacer ellos, mire, yo esto me voy a cortar, monco, yo tengo un dolor de cabeza increíble. Bueno, está bien, pero estate tranquilo, ¿oíste? Está bien. Bueno, yo no me voy a quedar así, yo voy a hablar con Julieta, porque ella no puede estar diciéndole cosas a su esposo que no son, y Carlos, si está por ahí, también me va a escuchar. ¡Vecina! Ella me va a escuchar. ¡Julieta! Saludo, ¿y cuál es el escándalo aquí? El escándalo es que usted es una vecina muy chismosa, porque cómo usted le va a decir a su esposo que mi esposo le habló mal a usted, cuando usted sabe que no fue así. ¿Cómo que no fue así? Si hasta me echaron de la casa. Además, esa lavadora es mía, ¿cómo es posible que yo vaya a buscar mi lavadora y ustedes me hagan ese show? No, las cosas no fueron así, simplemente él te dijo que te fueras porque la lavadora es tuya, así que tú no tenías que hacer eso. Y como quiera, ya yo no vine a discutir, pero vine a decírtelo. Tú no puedes ser tan chismosa. Está bien, está bien, mira, de verdad, tú le vas a decir a tu esposo que me disculpe. ¿Oíste? De verdad, perdón, pero espérame ahí que yo tengo que darte algo, ¿oíste? Ojalá que sea algo bueno porque ya el día de hoy me ha traído muchas cosas malas. Mira, tienes que darme 15 mil pesos por cada hora que tengas la lavadora. ¿Y qué es esto? Lo que te acabo de decir, tienes que darme 15 mil pesos por cada hora que tengas la lavadora y por las dos semanas que las tuviste las dos semanas pasadas. Claro que no, tú no me puedes hacer eso. Yo hablé con mi abogado y sí puedo hacerlo porque tú tienes mi lavadora retenida. Pero yo no tengo para pagarte todo ese dinero. Bueno, no son mi problema, tú tienes que resolver. Está bien, entonces, ve a buscar tu lavadora y yo no la voy a necesitar porque tampoco no tengo para pagarte todo ese dinero. ¿Que la vea yo a buscar? Claro que no, mi amor, tú viniste aquí a buscar así que tú vas a venir a traerla. Está bien, está bien. Yo espero que lo haga rápido si no voy a llamar a la policía. De una manera u otra ya tenía que entender que eso estaba mal.